Sí, lo estamos esperando la verdad con alegría, con gozo, como siempre lo vivimos, sabiendo que es el cuarto congreso, donde también queremos invitar gente de todos lados a que puedan ser parte de esto, donde Dios les quiera hablar, más allá a la familia, sino también a los jóvenes que trabajamos con ellos, que sabemos que es duro, es difícil, pero bueno, como iglesia y como amamos la vida de las almas de los jóvenes, queremos invitarlo a este lugar maravilloso donde Dios nos puso y con alegría, sinceramente con alegría y ya con ganas de que llegue viernes. Nosotros intentamos que los jóvenes se llenen de la palabra de Dios, digamos que cada momento de su vida sea Dios, que para ellos levantarse, acostarse sea Dios, que ellos cada minuto de su vida puedan saber que hay un Dios que lo ama, que siempre está con ellos, y hacer un congreso de jóvenes, no solo que forman jóvenes, sino también que la iglesia entera ayuda a que este congreso salga adelante. Y está bueno porque es cuando se nota la unidad del cuerpo de Cristo. Y la verdad que formar parte, como decía, de un liderazgo y hacer que estos jóvenes llenen a esa meta, digamos, hacer un reflejo, como dice el logo, dice el lema, reflejando a Cristo, e intentamos que los jóvenes busquen ese reflejo y ser ese reflejo de Cristo. Y la verdad que estoy muy agradecido con Dios de que me haya puesto en este lugar y de poder ser parte de esto también. Cuando piso en este lugar, las personas son transformadas, más ya que haya un congreso, ya de por sí el lugar ha visto la presencia de Dios. Y bueno, la verdad, este momento que nosotros estamos viviendo es único en la ciudad de Funes. Imaginate que, bueno, es única B en Funes y la cuarta que tenemos nosotros, de lo que es el congreso de jóvenes, y más ya también el congreso, sino las reuniones que tenemos todos los sábados a partir de las 20, 30 horas, donde tenemos, por ejemplo, 15 discipulados, donde damos la palabra de Dios, donde compartimos un momento agradable con los jóvenes hasta la una de la madrugada, sabiendo que vienen gente de Roldán, San Jerónimo, Nuevo Alverde, bueno, Fischerton, Rosario. Concurrimos con 120 jóvenes a la noche, los sábados. Y bueno, queremos invitarlos realmente a aquellos que todavía no son parte o si son parte de una congregación, a no perderse este congreso, que va a estar bueno. Pueden acercarse a Bouchard 1539 en la ciudad de Funes. Acá está la iglesia Casa de Dios Porta del Cielo. Y todavía tenemos entradas. Tenemos entradas para aquellos que quieran venir. Bienvenido sea. ¿Cómo se consiguen? A través, bueno, si se quieren acercar al lugar, si no, les dejo mi número de teléfono. 153-19-43-95. Mi nombre es Luis. Estoy a disposición de todos ustedes si quieren venir. Y si no, acercarse hasta la iglesia de calle Bouchard 1539. Bueno, el mismo día también, imagino, se puede conseguir. Sí, sí, sí. El mismo día estamos vendiendo, tanto viernes como sábado. Bueno, ¿desde qué horario entonces el congreso? El congreso arranca, bueno, este viernes a partir de las 20 horas y el sábado también, 20 horas.